bienvenidos a un nuevo vídeo te traigo ahora lo que es el tema de las camisetas de la liga de australia así que bueno vamos a ver las camisetas de la liga de australia vamos a arrancar con a la liga united y el brisbane road local visitante visitante local de brisbane tenemos ahí otra más mariners y el melbourne victory con la palmerita la linda con la palmerita que linda del mariners local visitante del melbourne victory vamos con el belmour city y el newcastle jets local visitante del melbourne local visitante del newcastle jets pasamos ahora al pet glory y el sydney fútbol club local visitante local visitante del sydney fútbol club pasamos ahora al wanderers y al fonix tenemos la camiseta local visitante visitante que linda camiseta está linda camiseta y local me gustó esta negra linda camiseta y así pasamos lo que son los equipos de australia poquitos pero bueno los vimos acá en fifastars.com porque había un amigo de australia que me los estaba pidiendo así que bueno como me los estaba pidiendo ahí lo estoy subiendo gente esto fue la liga de australia en el juego fifa 16 nos vemos acá donde en otro vídeo de fifastars.com nos vemos chau